Hola, soy Alicia de Estados Unidos. Vivo acá en Mendoza, Argentina. Soy parte de JUCUM, Juventud con una Misión, una organización cristiana misionera. Tenemos una actividad que quiero invitarlos. Se llama Verano Extrema. Cada año hacemos cinco días de deportes en nuestra montaña acá en Mendoza. Tenemos actividades deportivas y extremas para todo tipo de chicos, de 13 hasta 35. Hacemos rafting, rapel, que es descenso de la piedra, bicicleta, caminatas lejos. Y nuestro curso de sogas acá en la base, Ropsforce, que es con tirolesas, caídas libres, circuito bajo. Todo para trabajar en el equipo y trabajar en el individuo. Queremos invitarlos a ver, a ser parte. A ver a Dios en su naturaleza, su creación, conocer su carácter, su amor, que es padre, que él invita a sus hijos a conocerlo. Y muchos jóvenes vienen que conocen a él y otros vienen recién nuevos. Pero para salir de su zona de comunidad, salir de donde está cómodo y venir a hacer esta experiencia para conocer a un Dios extremo. Los invitamos a Verano Extrema. No se olviden que es un campamento para conocer quién es Dios. Y por eso hay devocionales, alabanza, hay tiempos de tiempo solo. Y todo eso hace que el campamento es una experiencia rica para ver a nuestro Dios. Gracias y los esperamos verano que vienen en nuestra finca. También hacemos invierno extremo en la montaña con cabalgata y con actividades deportivas también. Gracias y nos vemos. Saludos. Mi nombre es Antonella, fui participante en el campamento Verano Extremo. Mi testimonio es acerca de cómo poder enfrentar el miedo. Yo participé en dos actividades, que una era tirolesa y la otra es rappel, donde realmente es extremo. Sí, pero pude ver cómo Dios me habló a través de ello, mostrándome de que debo depender en todo momento de Él. Que no debo tener miedo porque Él va a estar conmigo. Y aunque es algo que realmente lo sé, es bueno afirmarlo y creer que Él está en todo momento. Pero no solamente recibí, sino que lo que más me pone feliz es que también pude dar. Porque entable amistades y pude dar de mi testimonio. Con ellas pude serles de bendición, cuidarles de Cristo que está en mí y a ellas también. Así que los animo a que lo hagan. ¡Suscríbete al canal!